Vamos a TV Azteca Ey, ey, ey Y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Ey, 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 ey Ya llegamos En tres minas y nopales Ya llegó la raza loca, los niños locos, los mejores padres Desde el mirador, la tierra de locos El perro, el huevo, el nicho, el guiletas Que amarra, el tata, el rato, el choco, el negro y el tabaco Ya se va bailando el chabelo, el bicha El perro escucha, el pico, el pedo, el perras Ey, 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 ey Ya llegaron los niños locos Ya están con nosotros los niños locos Que bailan el rata, el cilantro, el huevo El tiga, el moigol, ya llegó el chimparra Ya llegó la raza loca, el poli, el negro, el chimis El bus, anda la breca Ya se va bailando el perra El diabólico, el oso, el mataz El solas, su mazujo Estrán, yes, yanny, ángale, güine La raza loca Ey, ey, niños locos Pa' allá, pa' acá Pulsan el cruceo para Arturo Santanda, Georgia Ya está grabando Muñoz Grábale papacito Que no se te duerma el gallo Ya nos acompaña Usando para Casper hasta el cielo Se parte todos sus carnales, los borrachitos Los oreve, yo no la trece El jonacriz, salinos El tucing, el galopas El winning first El chuki, para el bello Para el fina y el chaparro El crece, el guicho bis El morro Santana Y todos los que faltaron Los reyes de Jocotitlán Ey, 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 ey Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Ya llegamos Oye, en exclusiva para Don Alfredo Allá en los Estados Unidos de América Don Alfredo Allá en los Estados Unidos de Norteamérica Un saludote, papá Mira nomás Desde El Mirador Ya llegamos Toda la banda Ya está con nosotros Con el amor de mi vida Marlene Rueda Me está bailando Toda la color del Mirador Cilandro Chaparras Ya está bailando el efectivo El negro, el juventud El buca, el felsis Ya llegó el huichorra El boli y el caballo El duca, el bello Ándale, Cristian Vamos a bailarla Ya llegamos Que muerde el huevo El randa, el bello, el bicho, Max Ya llegó el jico, el perro, el bicho, Chimino El copio, el besi El choco, el oso El ferras Que son y el pobre Para el pano Con sus chismas El lujas El chabelo El panda Fue nomás Pura raza loca Son los niños locos Sound Pirata Vamos a bailarla Toda la raza loca Cuenta un sonido pirata Fue nomás Entre cilas y los padres La raza loca Los niños locos Son mejores padres Desde la colonia El mirador Ándale tierra de locos El perro, el huevo El chico, el chico, el chico Francis y el chaparra El huevo Estando al rato El choco, el negro Y el tabaco, el chabaco El bichas El perro, el buga, el guingo Poli, el parras Ándale coquia Pa' ya, pa' acá Pa' ya, pa' acá Ya llegamos A mi padre A mi madre le pido A perro, la sacudiza Su bendición Donde el barrio se pegue Parandeses El torre, el bichlo El chico, el leto, gricas Ya llegó el kelvin El payaso, el llago El che y el gasfe Fue nomás Ya llegamos Ya está bailando flor Toda la colonia El mirador Tierra de locos El huevo, la champarra Y el perro El huevo M.L. Locotes Vamos a bailarla Entre la vida y la muerte La raza loca Los locotes Ya están presentes Desde el mirador La tierra de locos El francis El peco, chaparra Maravilla, el choco El tata El meco, el negro Becas, coquia Pequi Ándale kifu y el tabaco Pa' ya, pa' acá Ya llegó la raza loca Sonido pirata Reales hasta la muerte Firmes, seguimos El barrio se pegue Ya está bailando entonces Que baile mi travieso Ya llegó mi tober Que baile mi cotorra El vela Ya llegó el payaso Que baile la ardilla Tecate El gringa Se trata El chero El choy El calvin El collito Golpa El rechocin El neto El ches El servica Y toda la banda Que nos acompaña